Bueno, llegó nuestra primera invitada, Santi, le voy a dar pistas. Es actriz. Estoy nervioso. Es actriz. Usted se muere por ella, yo creo que todos los colombianos, hasta mi papá se muere por ella, cuando le conté que la iba a tener acá, no saben pues la emoción. Cartagenera. Qué viva Cartagena. Tiene un hermoso hijo. Nada. Listo. Actriz presentadora. Le encanta el yoga. ¿Sabe quién le está hablando? Y nos tiene levitando a miles de colombianos durante quinquenios. Así es. Recibamos con un fuerte aplauso a Caterin Porto. Caterin, bienvenida al set de Qué Locura. La energía más maravillosa que vas a encontrar en la televisión colombiana. Toma siento, por favor. ¿Dónde me siento, acá? Bueno, sí, ahí está bien. Sí, es un verdadero honor, placer y privilegio tenerte acá. Eres espectacular. Eres una lideresa latinoamericana. Tienes un acervo cultural maravilloso. Y para nosotros es un verdadero placer tenerte aquí, Caterin. Bienvenidísima a la Ciudad de Medellín. Gracias, estoy súper feliz. Qué lindas tus palabras. Nunca me habían recibido así con esas palabras tan bonitas. Están mágicas que les salen. Sí. Estoy muy contenta de estar en Medellín. Hace rato que no venía. ¿Hace cuánto no venías? Por ahí unos seis años vine a hacer una serie que no termina siendo. No. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Se acuerdan de la selección? Sí, claro. Bueno, había quedado para ser un personaje ahí y me trajeron a Medellín. Grabé un día entero. Luego me tocaba grabar el otro día y pasó algo que el canal dijo no, nos devolvemos todos a Bogotá. Y de regreso me gané un antagónico en Manual para ser Feliz. Eso fue hace siete años. Y pues ya no pude hacer lo otro. Esa fue la última vez. Y luego me fui del país. Entonces como que no había vuelto. Pero ahora estoy, llegué hoy, estoy feliz. Bueno, qué maravilla, Caterin. Empecemos hablando un poquito de tu infancia. ¿Cuáles son esos recuerdos que hoy te llenan y que uno dice, es que me acuerdo de esto y me ha servido hoy en día? Me acuerdo mi mamá. Me acuerdo mi mamá. Crecimos mi mamá, mi hermanito y yo. Y recuerdo que era como que siempre estaba dispuesta a darnos lo mejor. Entonces recuerdo cuando estábamos chiquitos vivíamos en un apartamentico súper chiqui y nos teníamos que ir porque iban a remodelar el lugar. Y la señora nos dijo, pues tiene que ir. Y mi mamá dijo, no tengo plata para irme a otro lugar, no tengo cómo pagar arriendo en otro sitio y nadie me va a dar nada sin papeles. Bueno, en fin, le rogó a la señora, a doña Rosa, que nos dejara quedarnos ahí. Y dice, bueno, se quedan, pero esto lo van a tumbar todo, se van a quedar sin techo. Va a haber momentos sin techo, van a sacar el... como hacer un... como acabar y para rellenar. Bueno, el punto es que cuando llegó el momento de estar sin techo, yo recuerdo, éramos los tres, dormíamos en una sola cama, los tres, quitaron todo el techo. De día era infernal, 40 grados de temperatura Cartagena de Indias. Pero de noche, mi mamá lloraba, obvio, porque los grandes siempre... siempre como que nos enfocamos más en la desgracia y en los problemas. Los chiquitos no. Cuando somos niños, vemos la magia en todos lados. Y yo recuerdo que yo miraba a las estrellas y era mi momento más esperado. Me ponía a contar estrellas, a soñar. Y eso se me grabó tan bonito. Y ahí entendí que siempre tenemos que conectarnos con eso, ese niño interior. Ese niño interior siempre ve lo bonito. No está viendo la desgracia o la tristeza o pobre de mí, no, yo estaba feliz. Las estrellas, por mí. Caterin, y en esa búsqueda precisamente de realizarse uno como profesional, como ser humano, encontraste que lo más maravilloso que tenemos es el presente, encontraste que la energía positiva se irradia desde la palabra misma. ¿Cómo es Caterin Porto hoy? ¿Cómo fue la consecución de ese nombre que ya es símil de talento y de belleza en Colombia? Porque también debemos entender que no fuiste de buenas a primeras, de las primerísimas primeras actrices de nuestro país. Pues ha sido un proceso de crecimiento, de crecimiento, donde en un principio fue como que llegó, llegó toda la fama, el éxito y no estaba preparada espiritualmente para recibir todo eso. Eso es bien importante. Entonces, en ese momento, me llega todo y yo no sabía qué hacer con eso. Me volví un ocho, me acuerdo que me daba depresión, me la pasaba de fiesta, no agradecida. Que eso es una de las cosas que siempre digo, la gratitud es clave. Yo no agradecía, yo simplemente era claro, pues yo he trabajado, yo me lo he ganado, yo me lo he sudado, yo estoy aquí porque me lo merezco. Sí. Y llegó un momento en que la vida se encargó de moverme el piso y decir, bueno, niña, entonces ahora, como le dimos todo esto, ahora le vamos a quitar todo. Ay, no. Y me quitaron todo, todo lo que me daba estabilidad, todo lo que me daba esa zona de confort. Me lo quitan y me vuelvo un ocho, no sé qué hacer conmigo. Medio depresión, medio ansiedad, mi hijo se fue a vivir a Cartagena con el papá. Alejandro. Alejandro. Y quedé sola. Y cuando quedo sola, digo, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Qué va a pasar? Así fue como, ¿qué hago con ella? No me conocía, no sabía quién era yo realmente. Yo vivía en función de agradar a los demás, de atender a mi hijo, de ser una buena mamá. Y en la película de la actriz. Exitosa. Exitosa. No sé qué, una cantidad de hashtag que te van poniendo, que tú dices, yo no soy esto, yo me acuerdo que me ponían que la sex symbol colombiana, y yo decía, marica, me gusta dormir en pijama de haditas. O sea, y como que todo eso. Como doritos con helados. Sí, no, o sea, me comía potes de helado y me veía puras películas románticas y todo soñando con ese príncipe azul que me iba a llegar a rescatar. ¿Y vos también? Sí. Sí, sí, sí. Y toqué fondo, así como que ya me quiero morir, porque no era valiente para decir, voy a encargarme de ella. Pero en el camino empecé a trabajar y a estudiar como esa parte que es la espiritualidad, que yo lo veo como un trabajo. No, de pronto se confunde un poco el tema de la espiritualidad y es como, no, pues el espiritual es el que reza todos los días, el espiritual es el que hace yoga, levita, prende velitas y es vegano. No, la espiritualidad para mí es un trabajo de todos los días, de despertarte y entender que tenemos una parte que es la parte no tan luminosa y la otra parte que es la parte oscura y el micrófono, ¿no? Ahí ya. Ya. Quédate quieto. Entonces entender eso y trabajar como esas partes oscuras de uno para que se vuelvan luz y eso es duro, eso no es fácil. Primero porque no es fácil entender que hay cosas que no te gustan de ti mismo. El diagnóstico. Sí, ¿cómo el diagnóstico? Autodiagnóstico. El autodiagnóstico. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces trabajar todo eso, me puse a explorar, a estudiar, a ser una mejor persona cada día y creo que he hecho bien el trabajo y al hacer bien el trabajo sí he podido conectarme con la felicidad, sí he podido conectarme con esa catering, me gusta la catering que veo, me gusta la catering que es hoy en día. Eso es lo más importante, sentirse uno grato con lo que uno mismo es, con lo que refleja y con lo que está haciendo. Antes de hablar un poquito más de cómo llegaste a la actuación y esa catering que todos queremos conocer, ¿cómo enfrentaste estos episodios de depresión? porque hay muchas mujeres que de pronto pueden inspirarse en ti, que también les pasa, o muchas actrices presentadoras porque has hecho las dos cosas que pueden estar pasando por lo mismo y no tienen como esa fuerza interior porque como tú dices, quedé sola y empecé a luchar contra eso. Multiplica ese mensaje positivo que irradias con tu presencia a través de la pantalla chica de todos los medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del orbe y de las estrellas. ¿Cómo la ve, pues? Divino, pues. No, ¿cómo la ve? Ese, pues, a mí me encanta. Ojo, pues, que aquí llegó la reencarnación de Jota. Ojo, pues. Ojo, pues, la alopecia, las cámaras, los calvos también tenemos los nuestros. Los calvos son una cosa deliciosa, a mí me encanta. Pero, mira. No, si quieren, me voy. Si quieren, yo me voy. Y salte, cambiemos de puesto. Si quieren, me voy. Bueno, miren, pongámonos serios. No, mentira, no hay que estar serios. Yo creo que lo que entendí es la base de todo, es el amor propio. Era el que yo no tenía. Entonces, como yo no tenía amor propio, yo vivía buscando que un príncipe azul llegara y me rescatara y me salvara. Cuando yo tenía que salvarme a mí misma. Empecé a entender que tenía que cuidar a Katherine como si fuera la mamá de Katherine. La mamá, ¿qué hacen las mamás? Cuando el niño llora. Recoges al niño y revisas por qué está llorando. ¿Será que está mojadito? ¿Será que se hizo popó? ¿Será que le dio la pancita? Tiene gases, tiene hambre. O sea, haces todo ese proceso. Entonces, entendí que tengo que hacer lo mismo con Katherine. Sí. Porque estás triste. ¿Qué sientes? Porque ese vacío que no te gusta, que quieres cambiar, que tienes que abandonar, que tienes que limpiar. Entonces, al hacer ese proceso, que es duro. ¿Renunciar al ego? Renunciar al ego, eso no es fácil. Sí, eso no es fácil. Es un proceso muy duro. Dura toda la vida. Eso no se acaba nunca. Todos los días. Todos los días toca trabajarlo. Pero hice la tarea. Hice la tarea. Cambié también mi manera de comunicarme conmigo misma, porque a veces somos los peores enemigos de nosotros mismos. Nos hablamos mal. Nos decimos cosas feas. Qué bruta eres, qué tonta eres, qué no sé qué eres. Qué gorda estás. Qué gorda estás. Uy, tienes esto, tienes eso. Me empecé a aceptar. Empecé a aceptarme como yo era físicamente también. Yo me acuerdo que las pecas me las tapaban en todos mis personajes. Y son hermososas. Y era, ¡tapen esas manchas! Así, literal, cortaban para eso. Y ahora es como, ey, estas son mis manchitas, son mis pequitas. Son reflejo de las veces que he estado ahí acostada al sol. Vienen también del embarazo. Ya no tengo que ser perfecta ante nadie, sino tengo que ser alguien que yo me guste, que me ame. Empecé a entender todo eso. Cambié mi forma de alimentarme. Entonces, como conciencia de que este templo lo tengo que cuidar, porque esto fue lo que me dieron para que cargara mi alma. Entonces, lo cuido con conciencia. Limpié, limpié. A veces estamos rodeadas de una cantidad de gente que no vibra en la misma sintonía que tú. Entonces, cuando tú empiezas a vibrar en otra sintonía, pues hay un montón de gente que ya no está vibrando igual y te toca decir, hasta aquí llegué contigo. Katerine, la sintonía en Medellín está en su tope más alto. ¿En serio en ese momento? Entonces, me toca brincar un poquitico. Está en su tope más alto. Porque hoy tenemos la maravillosa presencia de tamaña dignidad. Estamos muy contentos contigo. ¿Tú me ves fornido? ¿Tú crees que yo me alimento recul? Porque queremos hablar de la alimentación. Quiero preguntarte sobre la alimentación. Porque tuviste también un cambio notable en tus hábitos alimenticios y queremos que nos hables un poquitico de eso. Me tocó chupar barriga, vale. No, 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 yo te veo súper bien. Yo veo que te cuidas, tienes una piel sana, porque la piel es el reflejo de lo de adentro. Ah, qué bien. Si tenemos un hígado, por ejemplo, limpio, eso se ve reflejado en la piel. Entonces, sí creo en eso. Mi cambio de alimentación pasó por varias etapas. Primero fue como que fui radical y dije, bueno, voy a ser vegetariana. Luego fui vegana. Entonces, cero animalitos, todo natural. ¿Nos puedes hacer esa diferencia entre vegana y vegetariana? Gracias, claro. Porque uno a veces se confunde, y es vegano y es vegetariano. Pero para mí realmente, yo como carne, consumo carne, y para mí es como lo mismo. A mí me preguntan en el montañero. Creo que tengo una idea que es como uno es todo derivado de animal, o lo otro es que no. Los vegetarianos pueden comer huevos, pueden comer miel, que viene de productos de animal, todo lo que venga de animal. Pueden comer, o sea, no comen carne, pero sí comen huevos, comen queso, que también viene de los animales y de eso. Mientras que los veganos no consumen absolutamente nada que venga de los animalitos. Pero nada, nada. Apreciada, Caterine. Tú eres vegana. Vamos a ver una nota precisamente de este ítem de alimentación, porque esto es tarde de locura. Recuerden llamar al 268-6033. 268-6033. 268-6033. Estamos con Caterine Porto y esto es tarde de locura. Desde la antigüedad existen personas que han renunciado al consumo de la carne y todo producto de origen animal. El término veganismo se utiliza desde el año 1944, cuando Donald Watson, fundador de la primera sociedad vegana en el mundo, buscó diferenciarse de los vegetarianos, quienes consumen huevo y leche. Jorge, quien es diseñador de alimentos gracias a sus estudios teóricos, decidió volverse vegano, pero afirma que este cambio debe hacerse con asesoría. Antes de tomar el riesgo es importante hablar del tema, con los amigos, con las personas cercanas, leer un poquito, pero en primera instancia yo creo que hay que hablar con su nutricionista, con su médico internista de familia, con un psicólogo y hasta de pronto un tema de psiquiatría, porque como es un proceso de conciencia de una decisión que va a cambiar tu vida, es importante para tu salud mental, ¿de dónde viene eso? Yo fui muy drástico y yo no busqué ayuda porque realmente no sabía, yo dije esto está mal, pero hay que entender lo que está bien para uno y saber su cuerpo, cómo puede asumir ese proceso. Asumir el cambio de manera radical y sin acompañamiento de un nutricionista puede llevar a deteriorar la salud. Yo lo asumí drásticamente y después de un tiempo empecé a tener bajas en niveles de vitamina B12 y D, y esas vitaminas son fundamentales para las conexiones neurológicas que afectan mucho el estado de ánimo. Los riesgos son diversos, yo no soy médico, no soy nutricionista, pero conozco el tema y en mi experiencia propia lo que he vivido. Yo tuve unas bajas que me llevaron a síntomas depresivos, a pensamientos de muerte, a un tema de conciencia del medio ambiente que me llevaba como a mucho dolor profundo y a tener como una mala reacción con las personas de mi entorno que sí comían carne y que seguían querer, pues que querían seguir haciéndolo. Elegir una dieta u otra depende del estilo de vida de cada persona, de cada cuerpo y de la salud. La comida es o cumple una función muy importante que es tenernos aquí en el día a día presentes y comer es una cosa muy deliciosa. Si uno se enfrenta todos los días a un buen desayuno, a un almuerzo, a unos snacks, y si vos mismo aprendes... Y si vos mismo aprendes a prepararlo, si vos mismo te empoderás en querer comer bien, o así no te guste cocinar, pero sabes en qué lugares puedes comprar cosas ricas o cuáles son esos preparados o procesados que te hacen bien, conociendo desde tus diagnósticos médicos, puedes tener una alimentación no solo muy sana, muy divertida, sino que emocionalmente siempre te mantenga activo. Calmaditos pues acá los camarógrafos, que los estoy viendo con un tembleque en esa cámara. Sí, 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 yo también. O sea, eso no ocurre seguido, Katherine, eso no ocurre seguido, nunca. ¿Qué será? Por favor, Edison, está así. ¿Quién tiene mucho café? Está así ese hombre. Está así, velo, 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 velo. Edison, está así. Mostrámelo, mostrame esta plaga, velo acá, velo. Velo ahí, temblando, temblando, temblando el hombre de la emoción. Velo, 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 velo. Se sentó y todo el tembleque que tenía. Sí, también. Katherine, bueno, nos contabas que desde que estás en Colombia dejaste de ser vegana. ¿Cómo ha sido esa transición? Es que me encantó esa nota que acaba de pasar, lo que él decía, y es que la conciencia al alimentarse no es como que... Bueno, entonces ahora soy radical y ya no como animalitos. Hay personas que dependiendo de su tipo de sangre, hay un libro súper interesante sobre eso, donde si eres tipo A, pues lo que mejor te sienta a tu organismo es comer plantas, leguminosas, no sé qué, frijolitos, blablabla, todas estas cosas. Y la carne te sienta mal, la proteína animal. Mientras que si eres tipo O, te funciona para tu cuerpo, para que te da más energía, comer proteína animal. Bueno, entonces yo regresé a Colombia y tenía anemia, porque eso por lo general pasa porque hay ciertos nutrientes que no se encuentran en las plantas. Y tenía una anemia súper fuerte, entonces me tocó volver a comer proteína animal. Pero cuando yo hablo de la conciencia, hablo de que tienes que saber qué le hace bien a tu cuerpo y qué no. Entonces, si por ejemplo, a mí no me hace bien la leche, entonces yo tomo leche de almendra o leche de coco, tomo té, no tomo café porque me altera el sistema nervioso y me da taquicardia. Es conocerte y entender que, oye, no me voy a meter un chicharrón todos los días porque sabes que te está haciendo daño, porque se te tapan las arterias. Esa es la conciencia. Está bien, uno daño, no hace daño. Señor camionero, Caterin Porto le manda a decir a usted que está en ese restaurante, en la vía La Pintada, que está al borde de un infarto. Sáquese el chicharrón de la bota. Sáquese ese chicharrón que no se vea atractivo. Límpiese, límpiese. Oye, Caterin, y por favor, no uso de palillos. Uy, no. Una campaña en contra del uso de palillos sacándose la carnita. Sí, no, 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 por favor, no. Entonces, bueno, esa es la conciencia, ¿sabes? Es como, hey, hay que comer más verduras, es una realidad. Es que las mamás nos hacían así, ¿qué tal lo comas? Obligado. Pues, claro, pues ya vemos el verde y es como que no, no, yo sí soy amante del verde. El verde te da vida. Hay que comer más alimentos así, que sean raw, ¿cómo se dice? Crudos. Pues como vienen, o sea, nueces. Más naturales. Natural. Eso nos ayuda a tener mejor salud y a vernos más bonitos, pero porque la belleza viene de adentro, y a tomar mucho té. El té, la planta, las plantas sanan. Esto viene de la medicina ayurveda, entonces, cada, como que cada plantita tiene su misión en este universo. Tú eres O. Yo soy O. Yo también. Con razón, todo me servía. Yo decía, sí. Que vivan los O. Sí, la carne. Que vivan los O. Que vivan los O. Usted también es O. Que viva RH. Tú eres O. Yo soy O positivo. También. Yo también. Repositivo. Re contra menos positivo. Yo lo que hago es que como mucho pescado, mucho salmón. Hubo una época en que mi veganismo se volvió súper radical y era por el tema de los animalitos, porque me vi un documental, para todos los que quieran pasarse a ser veganos, hay un documental que se llama Terrícolas. Ustedes ven eso y entienden que estamos haciendo un daño impresionante, que estamos tomando y tomando y tomando, pero no estamos dando al universo. La mejor medida para el cambio climático es el cambio de dieta de todos los habitantes del Orbe y de las Estrellas. Sí, hay que comer más verduritas, en verdad. Yo no puedo ver nada de eso, porque realmente mi nivel de sensibilidad es muy grande. Carola, ¿qué hay en el set? Bueno, cuéntanos esto qué. Hablando de qué. ¿Qué tenemos ahí? Te lo traje. Mira, a ver. Te lo sirvo. Te lo tengo. Hagamos de cuenta. Chicos, miren. Eso, porque... Yo les traigo estos elementos. Sí. Y ustedes van a ver qué van a hacer con él. Vale. Me van a preparar un tecito. Mira, mira ese color verde. Eso estaba viendo. Por favor, mostremos aquí, chicos, a la cámara. Miren qué belleza. Eso es verde. No es tiza así. Pulverizada. Pulverizada. Eso se llama macha. Macha. Y con esa mirada que me hiciste, me dijiste, montañero. Súper montañera. No, macha. Ese es el té que está revolucionando el mundo entero. Vale, vale. Y macha significa ma, molido. Sí. Cha, té. Vale. Té molido. Eso viene de donde vienen todos los tés, vienen de una hoja que se llama camellia cinesis. Esta camellia cinesis le hacen diferentes procesos de oxidación y se transforma. Té verde, té negro, té rojo, pulver, blanco, etcétera. Pero pierde los antioxidantes. Este no. Este agarra la hojita, que es una hojita súper verde. Teneta, Tulio. Seguí. ¿Qué nota? ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para... Te da energía prolongada. No te altera el sistema nervioso porque tiene un aminoácido que se llama L-teanina. ¿Qué te da eso? Te levantas. Me tenés a casi, ven. Oye, sí. Me tenés a casi. Te quita la ansiedad. ¿Sabes? Te quita la ansiedad. Mira, agarra. Vale. Vas a agarrar. Esta es la cuchara dosificadora. Así es como lo usan los japoneses, los chinos. Esta es la ceremonia del té macha. Vale. Cate, señora, ¿será que eso me sirve para calmar a Santiago? Le va a quitar el acelere. O sea... Lo necesito. Lo notaste, lo notaste. Dime que lo notaste. Lo necesito. No, ¿sabes qué? Se me hace bonito. Qué lindo. Como que se me hace bonito que saques toda esa energía, por eso es pura energía que tienes ahí. Y la sacas como tú eres. Excelente. O sea, porque tienes que reprimirte. Autenticidad, claro. Porque para que los demás se sientan tranquilos. Señora directora, si yo me muevo, me muevo. Exacto. ¿Por qué vas a reprimir tú? No, no te reprimas. Vale. Entonces, lo vas a hacer Santi solito. Así es. Eso te ayuda a quemar grasa también. Una. Porque tiene catequinas. Otro acá. Santi, ¿por qué estás temblando? Estás nervioso. A lot. A lot. I'm nervous a lot. Y ahora... My English is not good. Vamos a ponerle un poquito de... Yo sirvo el agua. Yes, you have to put some water. Yeah, okay. In the cup. Please, in the cup. I repeat. Así. Ahí y ahora y acá también, por favor. Eso te ayuda a que el envejecimiento sea un poco más lento. Ay, me encanta. Porque yo en los últimos cuatro años aumenté 40 años. O sea, esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque tiene antioxidantes. Muchos más que cualquier hoja verde, que cualquier fruto rojo. Porque lo muelen, lo ponen al sol, se carga de clorofila. Lo muelen y te estás tomando la hoja completa con sus nutrientes. Esto se llama... Ay, mira. Whisk o batidor de bambú. Ah, qué montonation. Y vas a batir como hacen los japonesitos y los chinitos. Así. Agarra tu taza, porque esa es la ceremonia del té. Vale. Estamos en una ceremonia. Agarra tu taza y mientras vas batiendo en forma de zig-zag, vas enfocando tu energía solo en esto. Para ellos, ellos dicen que lo usan como una serie de meditación. Porque eso se llama mindfulness. Mindfulness en el poder de la hora. El matcha. Yo también quiero hacer el mío. Pero bátelo de verdad. Con energía, estamos en el ritual. Sí. Y estás enfocado en él. Yo soy el Buda de la Comuna Ocho. Eso. ¿Te quedó con espumita? Sí. Cuando ya sale espumita, le vas a agregar más agua y ahí ya te tomas tu té. O si quieres, te lo puedes tomar así como un shot, así puro. Como un shot. A mí me gusta esto como un shot. A mí me gusta esto como un shot. Vas a quedar a mil, ¿no? Mira. Bueno, pues mientras yo disfruto de este super shot. Miren, salud, cheers. Cheers. Va a quedar a mil más que... Vamos a comerciales y ya regresamos, apreciados amigos.